Bueno mis amigos, seguimos para todas esas que en verdad bailan y disfrutan Esas cumbiamberas, esto viene con sabor Suéltala maestro, la cumbiambera y dice así Ahí viene una mujer caminando, se mira que trae mucho movimiento Y digo que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Es que me ha mera, 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 es que me ha mera. Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento No lo digo que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento No lo digo que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cambiandera, es cambiandera Es cambiandera, esa mujer es cambiandera Es cambiandera, es cambiandera Y el hombre de los dedos mágicos, en ese acordeón, con ustedes, Miguel Nito, como la goza Claro Y el hombre de los dedos mágicos, en ese acordeón, con ustedes, Miguel Nito, como la goza Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Yo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Yo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, esta mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera, esta mujer es cumbiambera Maestro, regáleme un poquito de monitor, por favor Bueno Seguimos disfrutando para toda esta linda gente que sigue de parranda, verdad Pues Nosotros estamos muy contentos Muy contentos de estar con ustedes, como les dije, por segunda vez Y mañana seguimos de gira por acá, no más que fiesta privada, verdad Pero Saludos a todos estos Que nos apoyan, gracias Es verdad Para nosotros un orgullo, pues Hemos andado a muchos lugares Hemos venido de Florida Pero no estamos cansados Así nos gusta Disfrutar con ustedes, le echamos más ganas con estos públicos Es que dan más ánimo de cantar Y pues en verdad que disfruta Como dice maestro, suéltala Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy Tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy Siento que la rumba me llama Cali bella, tan hermosa Como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa Romántica como la luna Cali bella, tan hermosa Como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa Romántica como la luna Camila no hay ninguna Enamorado de Cali yo estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali yo estoy, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Tan ni bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Cali bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Bueno mi linda gente Mientras ustedes ponen el ambiente, nosotros ponemos el sabor Estamos encendidos a esta hora de la noche Con la batería bien cargada para todos ustedes Así que sigan disfrutando, sigan bailando Porque después de esta canción se nos va a venir algo sabroso Para que esto se vaya poniendo más en calores Claro que sí, por supuesto Así que sigan disfrutando, sigan bailando Sigan con todos los poderes en esta noche Así goza la familia Mejía por ahí Saluditos especiales a Santos Mejía Hasta Santa Rosa de Lima De parte de Sotero también Hasta la Colonia Humaña Allá en El Salvador Claro que sí Continuamos maestro Con esto que suena y dice así Suéltala Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo a ella no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo a ella no le interesa Si la mano le duele la muela También los oídos están en la cabeza Si la mano le duele la muela También los oídos están en la cabeza Ay, lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es para randear Ay, lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es para randear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es para randear Ay, lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es para randear Y así la cosa, Sara García por supuesto Y su esposo siga disfrutando mi gente bonita De parte su amiga Jessy Álvarez, saludos hombre Ya no quiere ni hacer la comida, ya no quiere trapear ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se va emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se va emborrachar Tiene sus ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es parrandear Y es verdad que a ella lo que le gusta es parrandear con los guanacos Prepárense maestro que esto viene con sabor a charanga para todos ustedes Muchas gracias Ahora sí, mi gente bonita, sigamos disfrutando Seguimos tocando para todos ustedes Esa gente que ha venido desde lejos Un saludo muy especial Por supuesto mi raza, mi gente linda Así seguimos, encendidos con el hombre de los teclados Piga el ritmo y se arranca así Suénalo, fuego y candela Aguas Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Que fuego y candela Oye Que me estoy quemando Yo es el vaso No, 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 no No, 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 no BILLY Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila remancada El fuego y candela Que me estoy quemando El fuego y candela Que me estoy quemando Grita la vieja Que me estoy quemando El fuego y candela Que me estoy quemando Damas y caballeros Miren los teclados Tengo el honor y el placer de presentarles Al hombre de los dedos mágicos Con ustedes Miguelito Que bárbaro, que bárbaro Y en la percusión rompiendo los cueros Esta noche Con ustedes Carlos Poblina Oye, que sabor Ay, 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 ay Y dónde está mi linda gente de San Miguel esta noche Mi gente garrovera Esa es mi gente garrovera de San Miguel El Salvador, por supuesto Claro que sí, también le damos las gracias Al ingeniero de sonido de la noche Que gracias a él Estamos con este Audio bien rico para que usted siga bailando Así que mi gente garrovera de San Miguel Para todos esos garroveros Vamos recordando esa música Del maestro Que pa' descanse Aniceto Molina El garrovero Y dice así Maestro El Café El Cabo El Cabo El Cabo El Cabo El Cabo ¡Gracias!